¡Los gritos de asesino han acompañado a Eliseo, de 47 años, hasta su entrada en la sala donde se le juzga como presunto autor de la muerte de sus padres. Los que lo increpan son sus propios hermanos. Todo ocurrió el 26 de agosto del año pasado en la casa de Campo de Albolote, donde vivían Eliseo y Antonia, los padres del presunto parricida. Los vemos en estas imágenes, también víctimas, de una brutal agresión que sufrieron en marzo del año 2007. A él le rajaron la cabeza, le echaron una cantidad de puntos grandísimos, a ella le partieron el brazo y todo el cuerpo lo tenía negro, pero negro desde los moratones, desde la paliza que le habían pegado. Su último y desgraciado episodio llegó de manos de su hijo Eliseo, que acabó con sus vidas utilizando un apero de labranza. La versión es que hubo una pelea entre mi madre y la niña, hubo una pelea. De la pelea, por lo visto, mi madre quería pegarle a la niña y ya intervino mi hermano. Intervino, pero ¿cómo intervino? ¿Cómo intervino? Matando a sus padres. Mi cliente acepta totalmente los hechos. No se va a discutir la autoría de la muerte del padre y de la madre. Lo único que en el juicio se trata de dilucidar es qué tipo de delito es, si estamos ante un homicidio o ante un asesinato. Si es considerado asesinato, la pena ascendería a 17 años de cárcel por cada uno de los fallecidos, mientras que en el caso de homicidio, la petición del fiscal es de 12 años. En un principio estaba calificado como asesinato. Creo que el Ministerio Fiscal, al cual he felicitado por su objetividad, después de un análisis más sereno de las pruebas que ya costaban el procedimiento, ha llegado a la conclusión de que no hay constancia ni queda claro que exista una alevosía y que se pueda hablar de asesinato y que se pueda quedar en homicidio. Los hermanos del presunto parricida e hijos de las víctimas rechazan este cambio de rumbo que se ha producido en el juicio. Porque hubo ensañamiento y no había ningún problema, ningún problema, lo digo, ningún problema para hacer lo que ha hecho, ninguno. Hacía dos semanas que estuvimos allí sobre 50 personas, allí pues celebrando las bodas de oro que se lo hicimos y todo bien, todo bien, todo bien. Y no hace dos semanas, si era un fin de semana así y otro también. O sea, es que nos explica. Por eso piden que su hermano cumpla íntegra la pena que se le imponga, después de haber confesado ser el autor material de la muerte de sus padres. Primero, el mismo día de los hechos, a pocos metros del cuerpo sin vida de sus progenitores. Y ahora, en la audiencia, donde el juicio quedará mañana visto para sentencia. ¡Gracias! ¡Gracias!